¿Cómo estás Mai? A la **** Ok, oficialmente ya estamos en Santorini Acabamos de agarrar nuestro Uber en el aeropuerto del mismo nombre Muchas personas que caminan miran los ojos de esta calle ¿Ves la calle? Ok, esto no lo pensamos El señor, el de Uber se detuvo como unos 5 minutos antes solamente para mostrarnos según nos dijo una de las vistas más lindas de acá Antes de continuar, queremos hacerle un review de nuestro hotel en Santorini Se llama Ametis Luzuri Suites en Oia y nos costó $285.67 por 4 noches El diseño es totalmente minimalista como pueden observar La habitación tenía dos camas una doble, otra twin teníamos baño privado una pequeña nevera y televisión Además, el hotel cuenta con una piscina un restaurante donde tomábamos el desayuno que por cierto estaba incluido en el precio y un espacio exterior para relajarse por completo Cada una pagó $95.22 en total quedando en $23.80 por noche con desayuno incluido una espectacular vista y hasta botella de vino de cortesía en una de las zonas más caras de la isla Sencillamente 10 de 10 nuestra experiencia hotelera Estamos recorriendo las calles de Santorini y visitando los puntos más concurridos donde se dan las fotos las fotos que ves en todas las redes sociales Sin embargo, no vamos a poder visitar todas las cosas y abarcar todo porque no vamos a estar mucho tiempo aquí pero sí visitar como que lo principal para no dejar pasar la isla Nuestra recomendación o lo ideal es que si vienes alquiles un auto o pidas un taxi o pides por un tour privado que está entre unos 10 a unos 35 euros más o menos dependiendo de la cantidad ese costo de más o menos unos 30 minutos está a unos 15 euros y hay otro que encontramos de unos 37 euros más o menos 38 dólares por 10 horas un tour privado y caben hasta 4 o 6 personas puedes conocer esta parte de la isla en uno o dos días máximo siendo lento y todo porque está formado por supuesto por callejones muchas escaleras y en cada esquina vas a encontrar un puesto de souvenir un restaurante una heladería una cafetería donde si estás muy cansado puedes llegar comer sentarte descansar comprar agua o lo que sea el castillo de Ollá es uno de los puntos para ver el atardecer aquí en Santorini por supuesto que hay otros lugares más como terrazas restaurantes y demás pero por ahora el gratis el free es este aunque dicen que se llena muchísimo así que estamos esperando desde las 4 y pico de la tarde el atardecer señora Consuelo salude salude espérate el color ok lo bueno de estos viajes y creo que es la primera vez que nos encontramos en mucho tiempo con latinos o sea por lo menos que hablamos y hoy nos encontramos a con Japán con Japán Cuba Cuba y a la señora Consuelo que la amamos y nos ha hecho reír muchísimo y el señor de Francia desde República Dominicana desde República Dominicana y de Francia Friends Friends Friends, Friends, Friends todos nos hemos dado la mano sí, 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 sí muy bueno y es buenísimo porque intercambiados obviamente los latinos ya intercambiamos los Instagram ya intercambiamos los Instagram y los latinos como siempre nos abrazamos nos abrazamos y estamos buscando el espacio para que no nos quiten para la foto nos sigamos y nos sigamos y nos sigamos y nos sigamos y nos sigamos con la foto aquí con el paso ya ¡Muy bien! Ok, estamos ahorita bajando al puerto no se cuánto escalero hemos bajado y aquí están mis amigas este es el antes por supuesto, el antes entonces vamos a ver cómo regresamos y voy a hacer un video de cuando regresemos subiendo las escaleras esas escaleras que ven nos faltan como dos líneas para llegar a la mitad apenas y ya nos agarramos el cabello porque estamos en la guerra un break para continuar tocamos y comimos allá abajo unos minutos más tarde ¿cómo estás Mari? ¿amigas? oficialmente hemos llegado de subir casi 300 escalones mis amigas estaban un poco cansadas ya pero acabamos la cara es maldita pero llegamos y eso es lo importante y no nos montamos en ningún burro en nuestra llegada aquí a Santorini nos dimos cuenta que en muchas de las de los lugares donde venden souvenirs tenían siempre un burrito o una mula y nos pareció curioso hasta que empezamos a investigar la razón del por qué tienen como símbolo o icono en Santorini la mula y sale que desde hace muchísimo tiempo atrás los burros y las mulas eran los que ayudaban a las personas a transportar todo material para la isla o sea tienen un valor importantísimo en la sociedad de Santorini en la sociedad griega sin embargo ya no es como antes o sea ya ellos son parte del turismo pero parece que también hace unos años atrás incluso ayer lo estábamos viendo todavía hay personas que para subir los escalones lo hacen a través de los burros cosa que muchas personas lo catalogan como maltrato animal la verdad que me parece mal no entiendo por qué no caminas y subes los escalones al final es parte de la experiencia entonces no entiendo por qué tienes que estar montando en un burro para poder subir son temas polémicos que al final si yo lo digo ustedes lo dicen yo tengo mi forma de pensar nosotros tenemos nuestra forma de pensar las demás personas tienen otra forma de pensar y no vamos a llegar pues a ningún lado cerramos nuestro Eurotrip desde Santorini aquí estamos en nuestro hotel bastante cansada después de subir y bajar más de 200 y pico de escalones para llegar al puerto de Oumundi creo que se dice así vamos a tratar de dejarle todos los datos que necesiten sobre la estadía acá en Santorini más o menos o sea precios aproximados entre hotel alquiler de carro hospedaje comida que es obviamente lo básico y fundamental esperamos que les haya gustado el video denle like comenten eso nos ayuda muchísimo y esperamos que los hayamos que los inspiremos a viajar a bajo costo y a su ritmo y que conozcan muchos lugares y nos vemos en un próximo video chao justamente se apuso de que ya son las 6.10 que ya está bajando el sol miren ella es Kathy ah hola chau miren escrí